anda si mira manolito compañero habitación si tenemos otro amigo aquí dentro más ¿quién es usted? ¿cómo que quién es usted? yo es usted casi aquí en mi casa voy a llamar al emperador ¿eh? ¿cómo que voy a llamar al emperador? ¿qué está pasando aquí? a ver ¿sabe lo que pasa? que a mi proveedor de internet se le ha caído la línea de todo mi barrio ¿por qué? ¿por qué? y estoy yo ahí sin internet por eso el episodio de Capitán Mololo que tenía que salir aunque está en youtube porque lo subí ayer pues no está posteado en los picotecos pero bueno pues aquí estoy disfrazado de Steve patético y ridículo de muñeco estándar de Minecraft porque en Minecraft las texturas de los personajes se guardan en el servidor no las guardas tú, es tu textura de usuario y se guarda en el servidor de Minecraft por eso es que compras el original, un incentivo para comprarse original bueno como podéis ver hace un día hay mil demonios aquí no hay sol y bueno ¿os acordáis lo que me dijisteis del botoncito? pon un botoncito Mololo, pon un botoncito en el suelo pues mira lo que pasa mira lo que pasa tengo aquí un ataco de manolitos ¿eh? por culpa del botoncito del suelo ¿eh? ¿veis? ¿veis? ¿sabéis por qué vosotros no se habéis dado cuenta de eso? porque debo ser la única persona del planeta que juega a defender a los manolicos en sus pueblos todo el mundo se encuentra en los pueblos e inmediatamente asesina a todo el mundo ya está arreglado chicos ala, ahora ya se les irá pasando poco a poco la paranoia están asustados porque como hace malo bueno a ver, un compañero de... uy, estás sentado ahí ¿por qué? le ponte de pie le ponte de pie no eres mío no eres mío que ha pasado anda ya se por qué pasa aquí ¿sabéis lo que pasa aquí? ¿no? que como no estoy reconocido porque no estoy logueado los pelotes no me reconocen ¿eh? no me reconocen porque mi ID de usuario no está activa porque no tengo línea de internet me cago en Reus ah... ah bueno Pues no sé si cuando logue otra vez a la vuelta Cuando se me arregla internet me volverán a reconocer o no Me imagino que sí Mientras tanto, pues ahí se queda el señor Pelote Bueno, a ver, urgencia La primera, uno de vosotros, televidentes maravillosos En los comentarios Me habéis comentado una cosa que es muy cierta, muy cierta, muy cierta Y es la siguiente Yo tengo un super monolito enorme Que le dice al universo Que Villamanolito es super guay Mola más que ningún sitio y tal y todo eso Pero en Villamanolito imbéciles Hay dos Porque está la estatua Y la pirámide y eso no se puede consentir Así que Hay que hacer dos cosas La primera, bueno, mi industria cinematográfica La verdad es que podría contar como segundo Super monolito enorme que dice que Villamanolito mola más, pero a lo mejor me invento otra cosa Porque además quería hacer mi casa grande y bonita Y todo eso Para eso voy a necesitar una oveja negra Por lo menos, tú estás sepultado bajo tierra, no eres negra Y eso lo haré luego, lo intentaré hacer luego Con ayuda de un poco de tinta En vez de teñir cada cuadradito de... A ver, mira, a ver si encontramos una oveja Que tenga lana todavía, no, he trasquilado a todas Bueno, a la vuelta a lo mejor Mira, no, mirad, eso ya casi está, eh Ya dentro de nada vamos a tener un montón de lana Y vamos a iniciar nuestra industria cinematográfica Pero ahora hay otra urgencia que es... No, a ver Aparte de hacer nosotros una cosa super guay Espera, vamos a por la dinamita ¿Eh? Vamos a por la dinamita porque no puede ser que Villamanolito imbéciles Tenga más cosas chulas que nosotros Y eso no puede ser, y eso se arregla Lo vamos a arreglar con un poco de dinamita Como está mandado Vamos a cambiar lo que llevamos encima Además tengo, mira, si... ¡Hala! ¡Venga la fiesta de los manolitos! ¡Uuuh! ¡La fiesta de los manolitos! No queremos la piedra para nada Estos no son cubos Las cosas guay Vamos a dejar... Estos sí son cubos La lana, aquí es importante guardarla 52, necesito 144 por lo menos Esto voy a dejar aquí La dinamita Venga, vamos a dejar una historia Nos llevamos la dinamita Y necesito una yeskeeper pedernal Para prenderle fuego también a la dinamita Vamos a ello Como hace... ¡Aaah! Como hace malo No me cosco si se hace de noche O no se hace de noche Todavía es de día Sí Yo es que hay pedernal Aquí están Vale, venga El mecherillo Para prenderle fuego a la dinamita Y que explote Aquello ¡Aaah! Se va a cagar El cheve Se va a cagar Los manolitos imbéciles también Mira, además es perfecto Hoy es el crimen perfecto Porque como no estoy loggeado Como no he podido loggear ¿Eh? Como no he podido loggear No van a saber quién ha sido Malolo, malolo ¿Qué pasa, Chenchu? Porque claro El señor pelote se ha quedado allí Pero no me reconoce Como no estoy loggeado Malolo, malolo ¿Qué pasa, Chenchu? Que a lo mejor no te reconoce Por la... Uy, uy, sí Este es el tiempo que hace en realidad ¿Vale? Lo que pasa es que como estás en el desierto Pues está así En vez de estar Lloviendo Porque en el desierto No les llueve Malolo, malolo ¿Qué pasa? Que aunque no llevas... Aunque no lleves tu piel Igual te reconocen por la... Por la diadema esa Ah, es verdad Voy a quitar mi super armadura Para que no me reconozcan Ahora soy totalmente anónimo Totalmente anónimo Voy allí Armado con una zanahoria A Villaman... La, la, la Hola Hola, soy un señor Sin nombre ni apellido Que viene a visitar Los manolitos De Villamanolito Imbéciles Ahora al llegar Les voy a freír a huevazos Sí señor Les voy a freír a huevazos Mira, ahí tengo más huevos aquí Uh Ah, mira 16 Es el máximo que hay Ahí están las gafas de la estatua Según me acerque Ahora todo lo más pom pom Espera Eh Venga ya, cabrón ¿Cómo es que tiene la estatua de colores? No, no, no es una ilusión La estatua de... ¿Por qué cabrones? Y tal, ¿no? O sea que ahora tiene una... Una... Pirámide ¿Eh? ¿Y una estatua de colores? ¿Qué? ¿Manolitos imbéciles? ¿Qué? ¿También nos da miedo la lluvia? Ah, que hay un señor anónimo Hola señor anónimo ¿Qué tal? Hola señor Manolito imbécil ¿Qué tal? ¿Por qué me llama imbécil? Porque no se llama así este pueblo No, no Eso le dice un mono malo aquí por ahí Oiga, tiene esta pinta de ser una persona muy simpática Sí, sí Va a ver qué majo soy Oye Mira El chévere gigante este que hay aquí Digo yo que estará hecho de lana, ¿no? Va a ser más divertido todavía que la dinamita ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, ah Me pregunto ¡Ah, te has prendido fuego a ti mismo! No, ya está Ya se ha pasado, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Arde! ¡Arde! Calvo con gafas ¡Arde! Hay una cosa dentro Venga, venga Muere ¡Hala! ¿Qué? Os creía ¡Eh, tú! ¿Tiene usted el mono? Sí, soy un terrorista anónimo ¿Tiene el mismo acento que el mono? No, no, no Mira, soy un... Mira qué cabrón soy ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Arde! ¡Arde estatua maligna! ¡Ah, ja, ja, ja! toda tu, toda tu, prendete fuego y desaparece porque hay como un andamio adentro ahhh, ahhh, no, es un esqueleto, da un poco de impresión no sé, ostras que asco por favor, da un poco de impresión, se está haciendo de noche ahora tengo que ir, tengo que dormir corriendo, me voy a dormir aquí en la casa de voy a dormir en la cama de y luego me vuelvo corriendo así no corremos peligro por la noche, bueno, ahhh, da un poco de asquito, no? ostras, colega, que mal rollo tiene su propia puerta espérate, vamos a esperar a que termine de arder eso y me voy a meter a ver que, bueno, a ver, por parte, por parte ahhh, que asquito mira si, este es el esqueleto entero ahhh que, ahora estáis todos muertos o algo, no sé si es bueno o malo, si mola o no mola, que ahora se haya quedado esto así ahhh, ahhh, que asco tiene un esqueleto putrefacto gigante en el este, un cuenta, no sé, el esqueleto cuenta como, voy a dormir aquí, espera a ver, vamos a pasar la noche corriendo bueno, el esqueleto cuenta como monolito importante y lugar arquitectónico bueno para villamanolito imbéciles o no? o es malo? bueno, tiene como colgajos de carne que le han sobrado y tal y todo ahhh, no sé, bueno mira, me la voy a jugar y voy a asomarme porque como el portal dimensional de villamanolito imbéciles ardera, ardera, zombies, ardera, jajaja, mira, en sitio web por ahí debería explorar ya todo esto a los alrededores mira, por ahí hay más mundo, no hay todo, es cierto, y para allá había un bosque no me gusta mucho explorar muy lejos de casa porque luego meten un parche que añade cosas nuevas al juego y como ya he explorado, ya se ha generado el mapa y ya no tiene las cosas nuevas entonces no me gusta explorar mucho, pero esa montaña tiene pinta de ser chula, de visitar ya vemos una expedición antes de eso yo tengo que comprobar si el portal de villamanolito imbéciles también lleva allí al principio del... del mapa de... del principio no, me la voy a jugar y... ¡Ah! 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 espero que os aparezca ustedes al principio y nos vamos a reír y encima no y encima el portal de él es normal no está conectado con otro sitio como el mío y cuando vuelves, vuelves al mismo sitio esto es una mierda esto hay que matarlo a todos hay que matarlo bueno, a los manolitos no los manolitos toman a ser mis esclavos hay que hundir al Cheve en la miseria y en... y en la vergüenza qué asco me da eso, por favor me voy a volver a villamanolito imbéciles digo, a villamanolito guays que somos nosotros porque... ¡Ah! bueno, que... soy un terrorista anónimo, ¿eh? anónimo, anónimo y os van a mandar a todos a freír mon... ostras, estoy viendo una cosa abajo en la barrita del navegador vamos a alejarnos de aquí vamos a alejarnos de aquí y vamos a hacer una cosa vamos a alejarnos primero, que no nos vean ¡corre, corre! ¡aléjate! ¡aléjate, aléjate! y lo que estoy viendo en mi barra del navegador es que me ha vuelto internet así que voy a cortar un segundo y vuelvo a loguear aquí estamos yo estoy haciéndolo... este trozo lo hago otra vez en 1080 antes estaba solo a 720 aunque el vídeo lo subí en 1080 desde el principio porque quería ver en la barra del navegador si me volví al internet bueno, pues aquí estamos cargando otra vez ¡Sí, sí, señor! ya lo hemos arreglado ahora, el problema es ¿nos reconocerá el señor Pelotes? voy a decir una cosa hice un poco de trampa hice una copia de seguridad antes de empezar entonces, si ahora cuando lleguemos no me reconoce el señor Pelotes no pasa nada, ¿eh? porque cargo otra vez y... y ya está y aunque no habrá habido modificaciones pues... bueno, lo voy a ver en el momento que cargo, total no hemos hecho nada trascendental sí, bueno, le hemos prendido fuego a eso pero sabiendo que está podemos putearlo en más maneras ¡Uy! he dicho putearlo ¡qué palabrotas! ¡qué palabrotas! ya estamos volviendo a casa ¡la, la, la! vamos a volver a casa a ver si el señor Pelotes nos quiere y entonces vamos a teñir una oveja y vamos a empezar un poco ya la obra de la industria cinematográfica porque hay que adelantar esto es una carrera armamentística contra Villamanolito imbéciles y hay que ganar, ¿eh? hay que ganar la carrera armamentística de Monolito y tal y mi... y mi portal es una mierda se lo hace me reconoce ¡bien! ¡pelote! ¡uh! ¡qué bien, colega! vale, vamos a ver ¿cómo se hace el tinte negro? el tinte negro digo yo que se hará con tinta de calamar y a ver estáis ahí de cara a la pared castigaos ¿qué os pasa? tinta de calamar tengo dos vale a ver ¿qué pasa si pongo uno ahí? nada ¿qué pasa si le doy con la tinta de calamar a una oveja? vamos a buscar si hay alguna oveja que tenga lana a ver si la teñimos de negro ¿por qué quiero teñir una oveja de lana? porque si quiero teñir cada cuadradico de lana uno a uno voy a gastar 10 millones de sacos de tinta pero si teño a la oveja ya la oveja es así y a lo mejor cuando le salga la lana otra vez a la oveja eh... míralo a lo mejor cuando le salga otra vez vuelve a salirle negra a ver ¡eh! una oveja negra ¡sí! muy bien sí señor vale eso era muy importante ahora necesitaría maderica pero maderica no tengo eso significaría talar árboles los árboles están lejos debería de ponerme una plantación de árboles mira cuando llegue el césped de aquí voy a aprovechar y voy a poner por ahí una plantación de árboles ¿eh? ¿qué os parece? ¿cuánta maderica tengo ahora? maderica vamos a ver si tenemos maderica tenemos muy poca maderica no, sí, sí tenemos maderica de roble y tablas de roble muy bien pues nos las vamos a llevar a ver, espera hay que... pues lo primero es ponerse la armadura otra vez y la corona y toda la historia eh... ta-ta ta-ta ya ya tenemos algo más de sitio este cuadrado de tierra no me vale pa' nada los cuestos no me valen pa' nada esto no me vale pa' nada ahora mismo bueno el muro de roca me lo voy a quedar aquí y esto ya no me lo llevo ¿qué más? eh... la maderica 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 la lana solo llevo lana blanca vale eso quiere decir que bueno aquí esta es negra gris la lana gris no me vale pa' nada bueno dejo un espacio y hago eh... ah... déjame andar no quita este me da este me da ostras por 20... me da una esmeralda por 22 carboncitos pues te voy a dar porque no tengo ninguna esmeralda y las esmeraldas molan venga toma dame la esmeralda tengo una esmeralda eh... tengo mi primera monedilla que contento se ha puesto eh... que bien me has comprado una cosica uh... me han comprado una cosica estoy tan contento que me salen bolutillas bailarinas uh... estoy muy contento que bien que contento se ha puesto uy... me voy a guardar la esmeralda aquí en las cosas chulas esmeralda tengo 6 diamantes no sabía que tenía tanto diamante no me acordaba bueno a ver... corto un segundo ah... voy a cortar un segundo que tengo una responsabilidad para entrar de... hacer el cargo es que me ha dejado el cheve al cargo del crío y está pidiendo viveum ahora mismo así que voy a hacer una pausica y sigo ahora mismo y ha vuelto está siendo un episodio un poco interruptus ya sigo con internet sí pues el señor pelote me sigue ¿no? sí y me hace caso o sea que sigo con internet bueno venga vamos allá ¿dónde hago el primer paso de mi industria cinematográfica? tiene que ser un sitio chuli y que se vea y que no esté muy lejos de casa y que se vea desde aquí además luego querré que los manolitos se pasen por allí y eso entonces debería estar conectado ay... qué difícil qué decisión qué decisión empezar esto es una... es... uh... qué impresión me va a dar yo creo que aquí mismo aquí orientado de aquí para allá entonces puedo aprovechar desde aquí y aprovechar la arena ahora para el hecho de que no tengo el fondo o sea todavía no tengo hola ay es que llevo llevo de esto espera toma venga pollito toma hacer pollico bebé toma pollico bebé pollico bebé vamos a hacer muchos muchos pollico bebé para todo el mundo todo el mundo pollico bebé que nos va a muertes vamos a vender alitas de pollo en la industria cinematográfica a patás a patás a patás venga y cerdicos también con bacon alitas con bacon eh uy qué rico alitas ¿os imagináis? alitas de pollo eh... envueltas en bacon frito eh ostras qué rico tú vete por ahí a hacer más pollito tú cerdico venga más cerdico tú haz cerdico tú haz cerdico nos vamos a poner nos vamos a poner las botas colega nos vamos a poner las botas ya está ahí llevo... sí venga vale bueno he cogido la madera y la verdad es que ahora mismo no tengo intención de usarla inmediatamente vale vamos allá ¿de dónde habrá sacado el cheve asqueroso toda esa cantidad tan enorme de de lana el tío pedorro bueno vale eh... mmm vamos a hacerlo desde aquí venga a lo bruto uno dos tres cuatro cinco luego hago hueco para abajo aquí está uno uno más para allá por si acaso y tengo una separación de tres yo creo que está bien tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once no doce trece catorce quince dieciséis luego quito el de debajo uno que es el del suelo dos eh quita dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve esta es la altura au bueno que hay pelotes que quiero romper eso y no te quiero hacer daño a ti ahí estamos bueno pues esta va a ser la base principal del asunto me está haciendo de noche otra vez va a apajar a poco episodio ya ya han pasado dos días un día y pico cuánto tiempo de episodio llevamos no puede ser yo prometo que he cortado el juego al salirme dieciséis nueve una proporción muy buena y muy correcta ¿no? un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis correcto pues la voy a ir poniendo aquí el resto de mi lana blanca ya de noche otra vez que barbaridad si cada día son alrededor de diez diez minutos y llevamos diez y pico pues ya el episodio de hoy ya estaría bueno os hacéis una idea de la obra siguiente que voy a hacer aquí como ha aguantado lo de internet ha aguantado la conexión yo y y me ha reconocido señor pelote la estatua del cheve sigue ahí prendía fuego para que se ha chinche esto va a llegar aquí enseguida y vamos a empezar a tener lana a patadas a patadas vamos a empezar a tener lana tendré que matar alguna otra cosa y pues en el próximo episodio abre bueno en el cine no puedo avanzar hasta que no tenga mucho mucha lana le haré construcción alrededor y tal y ya estamos casi listos para que las construcciones de aquí peguen un acelero a lo mejor exploro la semana que viene y no sé solamente voy a hacer la semana que viene porque va a haber más episodios de esta semana de Minecraft pero de otras cosillas que me habéis pedido que haga más pues yo hago más me voy a acostar ¡ah! hola manolito ¿qué tal? mira he traído otro amigo más anda te has traído un cerdo este es manolito compañero de habitación que es muy fiel a nosotros siempre está aquí sí, siempre estoy aquí contigo y me trae un amigo ¡ah! qué bien ¿y este qué? si le doy un libro escrito me da un S sí, sí, yo porque yo te compro libros por esmeralda qué bien y el cerdo el cerdo se llama Cerdy Punchy y es nuestra mascota y tú eres ¿qué? vosotros sois pareja sí, yo somos pareja pues como los manolitos somos asexuales pues eso es lo que nos pasa qué bien pues nada bueno y ahora vivís los dos aquí sí, con el cerdo y contigo anda qué guay pues nada pues buena noche me p...